...protección de la niñez y adolescencia de UNICEF. Saludamos también a Luis Alberto Mamani Chukimia, representante de Egresados de Bolivia, Red Latam. Queremos extender nuestro saludo a la señora Claudia María Carranza Jorges, jefe, juez público de la niñez y adolescencia de Cochabamba, como también a las autoridades de la Defensoría del Pueblo, a la señora María Jacqueline Llanes-Kisbert, jefa de la unidad de niñez, como también a nuestra máxima autoridad, al doctor Pedro Francisco Callizaya Aro. Queremos también extender nuestro saludo a quienes nos acompañan en sala, a la diputada Magali Gómez, a la nivel de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, como también a las instituciones y organizaciones que trabajan la temática de la niñez y adolescencia, como también a las operadores del Sistema de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. Vamos a dar inicio a la actividad con las palabras de bienvenida a cargo de la señora Virginia Pérez, jefa de Protección de Niñez y Adolescencia de UNICEF. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias, un saludo también a mis compañeros y compañeras de Testera, a Luis Alberto, gracias de nuevo por estar aquí, tus palabras. A la doctora Llanos, un gusto reencontrarnos. Gracias especiales a la doctora Canaza, a la jueza, por viajar desde Cochabamba y venir hasta el frío de la paz. Y por supuesto, muchísimas gracias al defensor. He estado ahora pensando que desde que le nombraron defensor, he estado en esta sala y en este edificio más veces que en los tres años anteriores. Vengo siempre con muchísimo gusto. Creo que es una señal y un reflejo de su compromiso con la niñez y sabe que en UNICEF estamos dispuestos y con todas las puertas abiertas a seguir trabajando con esta institución. Lo que no se sabe, no se conoce y sobre lo que no conocemos no podemos actuar. Por eso es importantísimo que hoy se presente un informe dándonos a conocer la situación de niñas, niños y adolescentes que viven en centros de acogida en el país. Valga decir que no es una situación específica de Bolivia. En este sentido, trabajamos conjuntamente a nivel regional, incluso a nivel global, porque son problemáticas que van más allá del país. En UNICEF, creo que la palabra que más repetimos cuando hablamos de proteger a niñas, niños y adolescentes, de asegurar un buen desarrollo y un futuro mejor para ellos, esa palabra más repetida es familia. Y como hoy celebramos el Día de la Familia, es importante que la volvamos a repetir. En la familia empieza y acaba todo. Y la familia es el lugar ideal para que una niña o un niño crezca. No todas las familias cuentan, eso sí es cierto. Y necesitamos desde el Estado, desde la sociedad civil y de las instancias comunes apoyar a esas familias para que tengan la capacidad y las habilidades y los conocimientos para dar ese entorno seguro a niñas, niños y adolescentes. También es cierto que no siempre las familias pueden hacerse cargo y que el Estado, la sociedad civil y las organizaciones tienen un papel que cumplir en esa protección temporal de niñas y niños y adolescentes que no pueden estar por cualquier motivo con sus familias. Ahí es donde entra esa responsabilidad adicional de todos nosotros, de asegurar que mientras están bajo nuestra responsabilidad o la responsabilidad de instancias del gobierno, tengan el mejor cuidado posible. Este informe nos revela algunas verdades un poco crudas, pero también y sobre todo da muy buenas recomendaciones, muy buenas pautas, que además están basadas en experiencias positivas, en evidencias de que sí se puede trabajar de una manera distinta, favoreciendo siempre el interés superior de niñas y niños y su bienestar, bien sean bajo el cuidado de su familia biológica, de una familia sustituta o en un centro de acogida. Es por eso que desde UNICEF celebramos y agradecemos el informe, este evento para dar difusión al informe. Confiamos en que sea de gran utilidad a todos aquellos que tienen una responsabilidad en el cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes en Bolivia. Y bueno, saben que por supuesto se pueden contar con el apoyo de UNICEF para seguir trabajando por el bienestar de nuestras niñas y niños. Muchísimas gracias. Agradeciendo esas palabras, a continuación vamos a invitar a Luis Alberto Mamani Chukimia, representante de Egresados de Bolivia, Red Latam. Adelante, por favor. Buen día a todos. Nuevamente agradecerle, como decía Ana Virginia, esta oportunidad de la invitación a mi persona. Nosotros como… yo soy Luis Alberto Mamani Chukimia, representante de la red Dejando Huellas de Cochabamba, y en ese sentido también soy representante de Bolivia de Egresados en la red Latam. La red Latam busca mucho el hecho de mostrar las problemáticas que existen en las instituciones y también incitamos mucho a ser partícipes de estos eventos. Y por eso, o sea, yo me siento muy agradecido. Es la segunda ocasión que estoy siendo parte de algo que va referido a las instituciones y realmente me siento muy agradecido. Nosotros buscamos mucho eso, Defensor. Y a todos darles la bienvenida. Gracias por ser parte de este día tan especial, digamos, que es el Día de la Familia. Nosotros, en nuestras experiencias, quizás no hemos tenido esa definición hoy, pero sí buscamos y queremos para todos los que se encuentran en los centros de acogida que tengan ese sentido, que tengan esa vivencia de familia. Gracias por la invitación nuevamente a cada uno de los presentes. Y bueno, continuemos. Agradeciendo esas palabras de Luis Alberto, a continuación tendremos la exposición de buenas prácticas en el municipio de Cercado, Cochabamba, a cargo de la licenciada Claudia María Canazas Jorge, juez público de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba. Adelante, por favor. Bienvenida. Adelante, no se preocupe. Pase, por favor. Bueno, tengan todas y todos muy buenos días. Realmente es un placer el poder compartir con ustedes esta experiencia que se ha ido trabajando en el departamento de Cochabamba, que debo resaltar una especial participación de UNICEF, porque en realidad UNICEF ha sido la institución que nos ha unido a varias instituciones que tenemos muchas responsabilidades dentro de lo que es el sistema de protección de la niña y niño adolescente. Y a partir justamente de este apoyo que nos ha brindado UNICEF, tan importante es que hemos podido nosotros construir cinco rutas de intervención justamente destinadas a la restitución del derecho a la familia de las niñas, niños y adolescentes. Y entre estas rutas que hemos trabajado está justamente la ruta de reintegración familiar. Me parece que algo que surge como una cuestionante para todos es de dónde sale justamente una ruta de reintegración familiar cuando el código, si uno revisa de principio a fin, no habla de una figura o de un instituto jurídico que se denomine reintegración familiar. ¿Cómo se debe dar esa reintegración familiar? ¿Cómo es que las niñas, niños y adolescentes pueden volver con sus familias después de ser alejadas a partir de esta medida de protección que la ley reconoce como el acogimiento circunstancial de las niñas, niños y adolescentes y que después se puede convertir en un acogimiento institucional? A veces uno pensaría que justamente a partir de este acogimiento circunstancial y ante la imposibilidad, más bien dicho, de que en este periodo los niños puedan retornar con sus familias de origen, se perdería la posibilidad de seguir trabajando, cuando en realidad es todo lo contrario. Si se ha empezado un trabajo con los niños en esta etapa de acogimiento circunstancial para que ellos puedan volver con sus familias de origen con prioridad antes de hablar de estas familias sustitutas que sí están claramente establecidas en la ley como son la guarda, la tutela y la adopción, entonces tenemos que trabajar en un proceso de retorno de los niños bajo el cuidado de la familia de origen. Entonces, les decía, en el departamento de Cochabamba, a partir de la gestión 2016 cabalmente, es que se ha empezado a trabajar en estas cinco rutas. Ustedes pueden ver en la diapositiva, esas son las cinco rutas con las cuales contamos y entre ellas justamente está el de la reintegración familiar. Esa está la primera, ¿no? Que obviamente sucede al acogimiento circunstancial de las niñas, niños y adolescentes. Ya, entonces, bueno, actualmente la presidencia de la mesa la tiene la Instancia Técnica Departamental de Política Social, lo que comúnmente conocemos como CDGS, de postreo, que en algún departamento se elige. Y prácticamente, para poder tener estas rutas, nos hemos dividido en submesas de trabajo. Y una submesa es justamente la submesa de reintegración familiar, en la cual han participado muchos integrantes de distintas instituciones, de la misma instancia técnica, de los juzgados, de los centros de acogida, y otras instituciones, las defensorías de la niñez, y otras instituciones también que tienen, ¿no? Importante trabajo, como son los centros de acogida y otras de la organización civil. En nuestro primer trabajo, o el resultado del primer trabajo de esta submesa, se dio ya hace, antes de que se dé la pandemia. Ya teníamos nuestras primeras rutas, pero justamente nos sorprendieron con las modificaciones que se hicieron al código. Ustedes conocen, en el 2019 empezaron las modificaciones, en el 2021 nuevamente, y esto nos ha obligado a poder reajustar nuestras rutas, y actualmente ya tenemos unas nuevas rutas actualizadas con estas modificaciones que se hacen, tanto a la ley como al decreto reglamentario del código. Bueno, decía, Bien, el código específicamente no nos habla de un proceso de reintegración familiar, es decir, cuáles son los pasos. Sin embargo, es importante que consideremos que desde nuestra Constitución Política del Estado se reconoce justamente dentro del bloque de constitucionalidad aquellos instrumentos internacionales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y justamente entre ellos está la Convención sobre los Derechos del Niño, que no quiero ahondar, pero ustedes saben que prácticamente es el documento que concentra, establece de forma específica aquellos derechos que se reconocen para las niñas, niños y adolescentes, derechos específicos que merecen una protección reforzada. Y entre ellos justamente, debo resaltar los artículos 8 y 9, además, por supuesto, del preámbulo de la propia Convención que nos habla de la importancia que tiene la familia para ese desarrollo armónico de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, estos dos artículos, el artículo 8 y 9, nos dice justamente que la familia es fundamental para formar la identidad de los niños. Y el artículo 9, específicamente nos dice que las niñas, niños y adolescentes deben vivir en sus entornos familiares, dentro de su familia, salvo que sea contrario a su interés superior, ¿no? Pero en caso de que sean alejados, tampoco se puede restringir para estas niñas, niños y adolescentes que puedan mantener contacto y relacionamiento directo con sus familias. Esto también, siempre y cuando no sea contrario a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, tenemos este primer paraguas normativo internacional que debemos considerarlo justamente para ver cómo nosotros trabajamos en una ruta de reintegración familiar. Nuestra Constitución Política del Estado les indicaba, entonces, reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño como un instrumento que podemos aplicarlo de manera directa para la protección de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es así también que la propia Constitución nos dice en el artículo 59, específicamente en su parágrafo segundo, que se reconoce, ¿no?, que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en sus familias, ¿no? Salvo sea contrario a su interés superior, recoge justamente lo que la propia Convención nos dice, ¿no? Entonces, en consecuencia, también consideramos esta disposición como parte de aquellas que tenemos que considerar para trabajar en un proceso de reintegración familiar. Después de nuestro propio código, ¿no? El código Niña, Niño y Adolescente también hace referencia al derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. El derecho a la familia, el artículo 35 establece aquello. El artículo 40 nos dice el derecho del niño a mantener contacto y relacionamiento directo con sus padres, ¿no? Pero esto está mucho más ampliado cuando, por ejemplo, nos referimos, perdón, a uno de los elementos que hacen al interés superior de los niños, que amplía este derecho establecido en el artículo 40 del Código Niña, Niño y Adolescente, cuando nos dice que no solamente es el derecho del niño a mantener contacto y relacionamiento con papá y con mamá, sino con el resto de la familia ampliada. Y hablaremos de los tíos, de los abuelos, lo que nos permite, por ejemplo, cuando trabajemos en un proceso de reintegración familiar, no cerrarnos en la posibilidad de que únicamente los niños puedan volver a sus familias bajo el cuidado de papá y mamá, sino si es que este papá y esta mamá realmente no pueden recuperar el cuidado de sus hijos por los distintos factores que se puedan evidenciar en ellos a pesar del apoyo que tiene que brindarle el propio Estado para superar aquellos factores de riesgo que pueden identificarse, entonces existe la posibilidad de que identifiquemos a estos otros miembros de la familia ampliada, ¿ya? Y este elemento que les digo hace el interés superior del niño, entonces va más allá inclusive y eso nos va a permitir en el momento de que hablemos de aquellas familias acogedoras, por ejemplo, la posibilidad de que los niños no solamente tengan este contacto y relacionamiento con la familia de origen, que sería esta familia ampliada, ¿no? También, sino con miembros de la propia comunidad. Y esto es a veces algo que desconocemos desde el momento que disponemos el alejamiento de los niños a partir de un acogimiento circunstancial, ¿no? Porque cortamos, vulneramos de manera inmediata el derecho del niño a poder mantener ese contacto y relacionamiento con la familia, al título de que estamos trabajando en el proceso de adaptación del niño al centro de acogida, ¿no? Que es la modalidad que tenemos en nuestro país, ciertamente. Entonces, bajo ese título hacemos, incurrimos lamentablemente en esa limitación del derecho de los niños. Ahora, tendríamos que ver si realmente ese derecho o ese relacionamiento resultaría ser contrario al interés superior del niño. Si fuese así, ahí sí tendríamos que decir no podemos mantener o no podemos disponer que existe ese contacto. Pero mientras no ocurra aquello, no deberíamos limitarles este derecho. Es el derecho de ellos. En realidad, no es ni siquiera el derecho del adulto, sino es el derecho de la niña, niño y adolescente. Y finalmente, contamos con las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado, que es un documento que también ha sido elaborado justamente a raíz de la propia convención por el Comité sobre los Derechos del Niño, que establece justamente la necesidad de poder trabajar en un proceso de reintegración familiar de las niñas, niños y adolescentes. Porque reitero, el principal trabajo, la prioridad en la que deberíamos nosotros centrarnos es en tratar de recuperar a las familias de origen de nuestras niñas, niños y adolescentes. Si a pesar del apoyo que se les brinda a estas familias es difícil que ellos vuelvan a recuperar el cuidado, recién hablaremos de las familias sustitutas. Pero es necesario que les garanticemos a ellos con prioridad ese trabajo con sus propias familias. Bien, entonces, ese básicamente es el paraguas normativo que nosotros en el Departamento de Cochabamba, a través de esta mesa interinstitucional que se denomina por el derecho a vivir en familia hemos considerado para la elaboración de esta ruta específica. Entonces, yo les muestro a muy grandes rasgos dentro de esta ruta la metodología que hemos establecido porque estamos con tiempos muy cortos, sé que tienen varias actividades el día de hoy. Entonces, dentro de la metodología, por ejemplo, está la etapa de recopilación de datos. Y les diré que, como indicaba hace un momento, es importante la labor que se realice con las niñas, niños y adolescentes y con sus familias desde el momento que ingresan al acogimiento circunstancial, inclusive, ¿no? El recabar la documentación pertinente, el intentar buscar a la familia, entonces, nos permite justamente cumplir con esta primera etapa que es la recopilación de datos. Después, tenemos una segunda etapa, ahí está, que es la etapa diagnóstica, justamente a raíz de la identificación de familia, podemos nosotros identificar qué miembro de la familia podría hacerse responsable del cuidado de la niña, niño o adolescente. Reitero, puede no ser necesariamente la familia nuclear compuesta por papá y por mamá, de repente los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, ¿no? Entonces, que estén en condiciones, pueden ser aquellos que sean identificados en esta etapa diagnóstica para trabajar y que puedan ellos asumir más adelante a través de la reintegración familiar, el cuidado, atención y protección y asistencia integrales de sus hermanas, bueno, de las niñas, niños y adolescentes. Algo que quiero resaltar en esta etapa es que muchas veces la propia familia se ve limitada a poder continuar con este trabajo de fortalecimiento para recuperar el cuidado de las niñas, de las niñas, niños y adolescentes, porque a veces son los propios padres quienes obstaculizan, cuando no son ellos con los que se va a trabajar la reintegración familiar. Y en esta ruta justamente se propone que se pueda iniciar, ¿no?, un proceso de suspensión de autoridad o de repente inclusive irnos hasta una extinción de la autoridad de los padres para que este actuar de ellos que implica de repente generar amenazas a los abuelos, por ejemplo, con quienes puedan ser identificados para un proceso de reintegración familiar, no se vean temerosos de asumir el cuidado de sus nietos, ¿no?, porque muchas veces y esto han debido ver las personas que trabajan en este tipo de procesos, de que los abuelos o el familiar no quiere ya que se trabaje en el proceso de reintegración familiar porque los papás de ese niño, niña o adolescente han ido a amenazarles, ¿no?, de que si se meten les van a hacer una y otra cosa. Entonces, por eso es que dentro de esta ruta, por ejemplo, hemos indicado de que sería importante tal vez ponerle un límite al ejercicio de esa autoridad para que ese abuelo o el familiar con el que se esté trabajando entonces pueda decir un momentito, no puedes hacer esto porque tú estás limitado, ¿no?, o si tiene que llamar al auxilio de la fuerza pública entonces debería hacerlo. Y parte de este, de este, de esta metodología una vez que tenemos identificada a la persona es el trabajo en un plan de desarrollo familiar y prácticamente nos apoyamos en esta metodología en las recomendaciones que hacen las directrices sobre modalidades alternativas de cuidado, ¿no?, en plan de desarrollo familiar cuya característica principal está en que no es trabajado solamente por un equipo técnico, sino es importante la participación en elaboración de este plan de la propia familia, el familiar que es identificado y de las niñas, niños o adolescentes con quienes se va a trabajar el proceso de reintegración familiar. No nos olvidemos que ellos son sujetos de derecho, uno de estos derechos es el, y además que se configura también en un elemento que hace a su interés superior es el que puedan opinar, ¿no?, entonces el que sean escuchados, que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Y finalmente tenemos ya la etapa de considerar la reintegración familiar de las niñas, niños y adolescentes y para eso también se propone este último y tercer paso, ¿no?, entonces que ya es la reintegración familiar regulada por el 56 y 57 del decreto reglamentario del código. Bien, bueno, de manera muy sucinta es lo que yo podría compartir con ustedes esta buena práctica que hemos tenido en Cochabamba y que creo que nos está ayudando mucho a poder realmente lograr, ¿no?, que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan retornar con prioridad bajo el cuidado de sus familias de origen. Bien, con eso yo estaría concluyendo y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, agradecemos la exposición de buenas prácticas en el municipio de Cercado, Cochabamba. A continuación tendremos la presentación del informe defensorial Límites al ejercicio del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes en centros de acogimiento, visitas y reintegración familiar a cargo del defensor del pueblo, el doctor Pedro Francisco Calizayaro. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos, un agradecimiento especial a Virginia Pérez que es la jefa de protección de la niñez y adolescencia de UNICEF. Virginia ha ido apoyando permanentemente en esta gestión defensorial los diferentes emprendimientos que tenemos, estamos andando juntos, muchas gracias Virginia, a ti, a toda la institución, a todo UNICEF por la confianza que nos dan en este andar juntos en la defensoría del pueblo. también quiero agradecer la presencia de la doctora Claudia Canaza, juez público de la niñez y adolescencia de Cochabamba. Nos ha hecho una exquisita exposición sobre una buena práctica, una experiencia que como lo vamos a ver después hay que rescatar y que es importante revalorizarla porque en un momento de dispersión de prácticas este tipo de experiencias lo que hacen es orientar más bien la actuación de las diferentes instancias e instituciones encargadas de la protección de las niñas, niños y adolescentes. También a nuestro amigo Luis Alberto Mamani y como siempre bienvenido a la Casa de los Derechos Humanos una vez más hemos estado compartiendo con él en unas anteriores oportunidades siempre es bueno compartir Luis gracias por estar presente también bueno ahora ya ya se ausentó la diputada Magalí Gómez Araníbar que era es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa bueno a todos a todas las que están presentes acá que tienen que ver con de repente ONGs que trabajan en la temática de niñez y adolescencia tema de las diferentes instituciones que tienen que ver con el sistema de protección y es importante la participación de todos lo hemos mencionado desde un inicio el que hacer de la defensa de los derechos humanos en este caso particular de las niñas niños y adolescentes no es una exclusividad de la Defensoría del Pueblo ni de alguna institución en particular sino es un quehacer conjunto donde todos absolutamente todos somos responsables de esta situación así que la Defensoría del Pueblo a través de este informe defensorial que es un tercero ya que tiene que ver con esta temática lo que hace es justamente invitar a que podamos generar estos canales de acción conjunta esta es la importancia creo de estos informes porque más allá de detectar también insuficiencias y de hacer recomendaciones la idea es que podamos reflexionar sobre la necesidad de organizarnos sobre la necesidad de intervenir en esta temática con la mayor solvencia posible desde el ámbito de nuestras competencias bueno ustedes saben que constitucionalmente ahí no voy a reiterar lo que la la doctora Canaza nos ha mencionado en la normativa pero ustedes saben que constitucionalmente la familia es se ubica en el ideario constitucional como el primer espacio de protección y cuidado de las niñas niños y adolescentes un espacio en el que se va formando se va acompañando ese crecimiento que que existe pues a lo largo de ese relacionamiento con los diferentes referentes afectivos y parentales sin embargo muchos crecen con la bajo la custodia del estado históricamente también nosotros sabemos que no necesariamente el concepto familiar puede materializarse en su ejercicio sino que existen muchas niñas niñas niños y adolescentes que están bajo el cuidado bajo la protección de las instituciones del estado y esto implica una especie de privación del entorno familiar que les brinda justamente ese afecto esa seguridad que es indispensable para su desarrollo ahí radica la importancia de ponerle la mirada ¿no es cierto? a esta situación problemática porque si bien es cierto como lo vamos a comentar enseguida de los diferentes reportes estadísticos de la población que de niñas niños y adolescentes que se encuentran en estos centros de acogimiento hubiera disminuido en cierta medida pues esto no le quita la intensidad en la vulneración de los derechos particularmente el derecho a vivir en familia y en comunidad esto es importantísimo tenerlo presente nosotros como Defensoría del Pueblo justamente en esta temática ya hemos realizado algunos informes se han hecho se han emitido básicamente dos informes una que data del 2017 que se denomina situación de las niñas niños y adolescentes en centros de acogimiento de Bolivia y otra que data del 2019 límites al derecho a vivir en familia para niñas y niños y adolescentes en centros de acogida 2019 el presente informe que se denomina informe defensorial límites al ejercicio del derecho a vivir en familia de niñas niños y adolescentes en centros de acogimiento visitas y reintegración familiar justamente le pone énfasis a ese último mecanismo como son las visitas como elemento importante para lograr la reintegración familiar la doctora Canaza nos exponía un elemento muy importante como era la ruta de reintegración familiar vamos a ver con este informe a través de los datos que nos proporciona este informe como hay una todavía una debilidad institucional en lograr esta reintegración familiar y la necesidad de adoptar mecanismos que sean eficaces para este cometido ya el el 2019 bueno 2017 2019 decíamos hemos emitido una informes defensoriales y reitero esta este informe sería sería más o menos la secuela la continuidad a estos dos informes anteriores un seporte del ministerio de justicia y transparencia institucional que hace referencia a la gestión 2019 señala que existirían 5.678 niñas niños y adolescentes en situación de acogimiento el 80% de esta población tendría un referente afectivo pero solamente el 58% recibía visitas familiares y de estos solo el 40% contaba con un seguimiento efectivo un trabajo psicosocial un plan de desintegración familiar como decía la anterior expositora la doctora Canaza una ruta ¿no? desintegración mil disculpas si estamos ahora sí por eso es que nosotros desarrollamos esta investigación con un objetivo fundamental que como lo mencionamos acá en la diapositiva es evidenciar prácticas acciones y procedimientos que dificultan las visitas familiares de niñas niños y adolescentes que se encuentran en acogimiento circunstancial o institucional como límite para garantizar el derecho a vivir en familia mediante procesos de desintegración familiar obviamente nosotros para lograr este objetivo hemos desarrollado un proceso de investigación cuyo alcance es de naturaleza nacional pues se han ido recolectando información de las instancias del sistema de protección y también información de las propias familias de las niñas niños y adolescentes que están en los centros de acogimiento en los nueve departamentos tiene una metodología inductiva a través de una muestra que en unos casos es cualitativa y en otro tiene un mayor nivel cuantitativo nos permite llegar a algunas conclusiones a partir de esas evidencias recopiladas la temporalidad está desde el noviembre de 2021 a noviembre del 2022 y se ha alcanzado a estas instituciones el ministerio de justicia 23 juzgados públicos que básicamente son los que existen en materia de niñez y adolescencia a nivel nacional dos juzgados públicos mixtos nueve instancias técnicas departamentales de política social diez defensorías de la niñez y adolescencia centros de acogimiento públicos y mixtos diez también como una muestra aunque se han llegado a más de un centenar a través de requerimientos de informes que nosotros hemos emitido como lo vamos a ver enseguida se ha llegado a 27 familias de niñas y niños y adolescentes en situación de acogimiento este es el alcance de la investigación que se ha realizado también se han hecho verificaciones como les decía a diez centros de acogimiento esto motivado fundamentalmente por alguna insuficiencia en la información que las instancias estatales no han podido proveer a los requerimientos de informe entonces la defensoría se ha visto en la necesidad de hacer verificaciones específicas y se han hecho también una inserción a través de la información a 79 centros de acogida a nivel nacional hemos utilizado como ven ustedes herramientas de investigación que son los requerimientos de informe escrito a diferentes instituciones se han hecho verificaciones en el lugar y también entrevistas semiestructuradas por ejemplo en las entrevistas se han hecho 39 entrevistas a funcionarios jueces a operadores de las instancias técnicas departamentales a operadores de las defensorías de la niñez y adolescencia y a operadores de centros de acogida de acogimiento también se han hecho entrevistas a 27 familias en un total de 66 entrevistas tres familias por departamento esto nos ha dado una mirada también muy importante en la recolección de información de los resultados como resultados iniciales cuantitativamente hablando de esta investigación defensorial se ha establecido que hasta 2021 existe existirían 179 centros de acogimiento a nivel nacional 179 centros de acogimiento de los cuales 72% son de administración privada 23% son de administración pública y 5% son de administración mixta esto es importante también mencionarlo porque como vamos a ver posteriormente existe cierta insuficiencia en el seguimiento monitoreo a los centros de acogimiento que son de administración privada existe una debilidad institucional por parte de las instancias del estado respecto a estos centros también la mayor cantidad de estos centros de acogimiento se encontrarían en los departamentos de Santa Cruz Cochabamba y La Paz como pueden ver 55 50 y 20 respectivamente cuáles son los resultados también en cuanto a la población que tenemos en situación de acogimiento al 2021 de acuerdo con esta información son 5.345 niñas niños y adolescentes que deciden en centros de acogimiento de esta población 53% son niñas y adolescentes mujeres y el 47% son niños y adolescentes varones este es el escenario que tenemos en la población en situación de acogimiento hay que ponerle un apunte porque no hay un registro fidedigno y un sistema que vincule los datos que emergen de las diferentes instituciones del sistema de protección porque por un lado podemos tener información de los juzgados y por el otro también de las instancias técnicas departamentales de política social que dan una información sin embargo no existe una unidad una homogeneidad en cuanto a esa información tenemos nosotros algunos datos que son importantes como el hecho de que por ejemplo no coincide la información que nos da en los juzgados de la paz y el alto con la información que hemos recopilado de los centros de acogimiento es decir mientras en uno nos dicen que son 705 en el otro nos dicen que son 584 entonces hay una ausencia o una debilidad institucional en un informar la información con la que se cuenta por otro lado el ministerio de justicia y transparencia institucional pues informa efectivamente que que tiene hasta en la gestión 2021 4.586 niños y niñas y adolescentes como dato en la población de niñas y niños y adolescentes en acogimiento sin embargo nosotros hemos logrado advertir que no se ha informado sobre 12 centros de acogimiento lo cual implica una debilidad en la información también que nos ha ido otorgando esta instancia que es el ente rector de esta de esta población en los derechos de esta población en el tema de las edades a nivel nacional el 49% son adolescentes de 13 a 18 años el 35% niñas y niños de 7 a 12 años y el 16% niñas y niños entre bueno entre 0 a 6 años de edad eso quiere decir que el 74% de las niñas niños y adolescentes en situación de acogimiento bueno no quiere decir sino el 74% está en Santa Cruz Cochabamba y La Paz esto también nos llama la atención es un es un dato que nosotros nosotros lo hemos obtenido porque fíjense ustedes el 49% tiene una incidencia en adolescentes y como vamos a ver enseguida la estadía de de las personas de las niñas niños y adolescentes pues tienen una incidencia mayor a 5 años 29% lo cual trataría de relacionarse con este 49% de adolescentes de 13 a 18 años el 27% deciden de 1 a 3 años el 20% entre 3 a 5 años y el 24% se encontraría entre un mes a un año de residencia esto implica que el 78% de niñas niñas y adolescentes permanecen institucionalizados durante más de un año y esto relacionado con el 49% de adolescentes entre 13 a 18 años implica que hay una estadía en esta situación de acogimiento que tiene que arroja un dato muy importante por otro lado en cuanto a los diferentes familiares como lo han mencionado anteriormente existe un marco normativo por el cual las instituciones del sistema de protección tienen en este caso los centros de acogimiento tienen la obligación de preservar los vínculos familiares y para ello pues tienen la obligación a su vez de coadyuvar a la identificación de diferentes familiares ya sean directos a través de la familia nuclear o ya sean de la de los de la familia extensa ¿no? El 63% de los niños niñas y adolescentes que residen en centros de acogimiento a nivel nacional tendrían un referente familiar y como tienen un referente familiar obviamente nosotros preguntamos sobre cuál es el estado de situación de las visitas familiares como un mecanismo para preservar estos vínculos familiares ¿no? Y esto obviamente nos pueda permitir la reintegración familiar como último paso a través de eso de la reintegración la revinculación afectiva emocional con los familiares obviamente a nivel a nivel nacional solamente el 40% de las niñas niños y adolescentes reciben visitas familiares y obviamente esto tiene un efecto negativo primero en el relacionamiento afectivo pero también en la permanencia en el centro de acogimiento y pues finalmente en la reintegración familiar por otro lado también se ha hecho una una recolección de información respecto de la autorizaciones de visita ya lo mencionaron anteriormente pues el código niño niña adolescente no contiene disposiciones específicas para desarrollar las visitas familiares entonces esto aporta a la dispersión de prácticas en diferentes departamentos en diferentes instancias porque por ejemplo en el caso de La Paz Tarija Beni y Santa Cruz se precisan de autorizaciones otorgadas por los juzgados de la niñez y adolescencia en el caso de Oruro y Potosí tienen un sistema mixto porque además de las autorizaciones otorgadas por los juzgados se requiere una autorización de la instancia técnica departamental de política asociada hay varios procedimientos que se han ido aplicando y que en esta investigación también se han ido evidenciando por ejemplo hay autorizaciones otorgadas por las defensorías de la niñez y adolescencia en el caso de Chuquisaca o en Pando se coordina con la instancia técnica departamental de política social y en Cochabamba hay una evaluación del centro de acogimiento nos ha comentado la doctora también que hay una aplicación de una ruta crítica una ruta para la reintegración familiar y que pasa también por una primera y segunda etapa por estas visitas cómo se desarrollan las visitas en los centros de acogimiento esto un poco hace mención a la muestra de la investigación defensorial que básicamente son los 10 centros de acogimiento el 46% de las niñas niños y adolescentes reciben visitas el 31 reciben visitas el 31% de este 46% reciben una vez al mes estas visitas el 26% visitas anuales el 18% visitas semestrales y el 25% una vez a la semana es decir que el 75% de estas visitas son esporádicas mensuales semestrales o anuales desarrollo de las visitas en los centros de acogimiento esto también va a partir de nuestra muestra el referente efectivo para visitas a niños niñas y adolescentes estas reciben el 58% visitas de un referente familiar de la familia nuclear el 37% de miembros de la familia extensa y el 5% por otro referente afectivo qué situaciones limitan u obstaculizan el desarrollo de las visitas a las niñas niños y adolescentes el informe defensorial la investigación defensorial establece dos tipos de niveles por un lado el tema familiar y por el otro los aspectos institucionales en cuanto a las condiciones familiares existen múltiples situaciones que limitan que obstaculizan estas visitas a las niñas niños y adolescentes la falta de interés y predisposición de la familia a veces existen familias multiproblemáticas o disfuncionales las familias que delegan la crianza de las niñas niños y adolescentes a centros de acogimiento directamente los difieren negligencia paterna materna o de familiares con problemas de consumo de alcohol visitas realizadas sin posibilidades de integración familiar en fin son varias causas las que van incidiendo en estas van constituyendo en realidad límites y obstáculos falta de recursos económicos que no debería de ser efectivamente un argumento familias que deciden en el área rural abandono de niñas y adolescentes familias que no tienen las condiciones para proteger a las niñas niños y adolescentes son varias las condiciones que limitan estas visitas por el lado institucional los operadores no brindan información a la familia en su plenitud no se realiza seguimiento a los procesos de visitas existe una ausencia de programas de fortalecimiento familiar psicológico y de rehabilitación restricción y disminución de visitas por la pandemia del covid burocracia para obtener autorización de visita las y los operadores no orientan o ayudan a las y los operadores juzgan e intimidan a las familias las entidades de protección no identifican a la familia en los tiempos establecidos falta de especialización bueno son varias limitaciones institucionales también las que se presentan en esta situación como obstáculos para justamente el desarrollo de las visitas de niñas niños y adolescentes también existen prácticas institucionales en los centros de acogimiento que obstaculizan de alguna manera el ejercicio de estas visitas pero también en última instancia el tema el tema de las integración familiar por ejemplo se determinan visitas en días y horarios laborales para los funcionarios en otros momentos no y que no necesariamente es compatible con el espacio laboral de los familiares las visitas son sugerir supervisadas sin metodología para su efectiva realización se establece un periodo de adaptación restringiendo las visitas se permiten compartimientos familiares en fechas significativas solo si el familiar cuenta con autorización judicial no se permiten visitas fuera del centro de acogimiento bueno sin embargo es importante establecer que no todo es homogéneo no todo es excluyente existen buenas prácticas el informe lo establece también en un nivel muy importante dentro de esa dispersión existen prácticas que pueden rescatarse al nivel nacional solamente el 12% de niñas niños y adolescentes se encuentran en proceso de reintegración familiar también eso se ha llegado a advertir en el informe y se advierte también que los esfuerzos para lograr este fin que es la reintegración familiar de repente es menor existen reitero buenas prácticas pero no necesariamente están destinadas en forma sistemática a generar la materialidad del derecho a vivir en familia qué tenemos nosotros como parte de las conclusiones de este informe defensorial y ahí voy a hacer una lectura muy rapidita porque es importante que lo podamos tener presente las conclusiones más importantes primero no se cuenta con un sistema que permita reportar la información general y específica de visitas y de integración familiar si bien es cierto que nosotros a través del ente sector que es el Ministerio de Justicia tenemos un sistema que tiene que ver con la información de los derechos de las niñas niños y adolescentes el módulo de derecho a la familia ahorita no está en funcionamiento y eso limita pues contar con una información sistemática actualizada respecto a las visitas de integración de integración el 63% de las niñas niños y adolescentes cuentan con un referente familiar pero solamente el 40% de estos recibe visitas y únicamente el 12% se encuentran en procesos de integración sistemáticos no con el apoyo técnico correspondiente las entidades de protección en cada departamento han desarrollado diferentes mecanismos de emisión de autorización de visitas justamente como emergencia de la debilidad de una política sostenida de la forma en que se va a enfocar estas visitas y este proceso de integración familiar no existe un lineamiento protocolos rutas y manuales o instrumentos respecto de las visitas y de integración familiar existe un vacío a este respecto a nivel nacional sin embargo volvemos a rescatar las buenas prácticas que se van produciendo en algunos distritos los regímenes de visita que se aplican en los centros de acogimiento limitan el desarrollo y consecuentemente el fortalecimiento familiar por lo que se debilita las posibilidades de integración familiar de niñas niños y adolescentes en situación de acogimiento existe a nivel nacional bueno no existe a nivel nacional con políticas planes y programas de fortalecimiento familiar fortalecidos y de esta manera esta debilidad se constituye en una limitante para el ejercicio del derecho a vivir en familia con estos elementos nosotros como defensoría del pueblo en el marco de las competencias establecidas en la constitución y la ley 870 pues hemos emitido recomendaciones tanto a nivel del ministerio de justicia los gobiernos autónomos departamentales gobiernos municipales y otras instancias que tienen que ver con el sistema de protección vinculadas básicamente a estas recomendaciones que como parte final de esta exposición vamos a mencionar las entidades de protección departamental municipal y ministerio de justicia y transparencia institucional deben contar con registros de información fidedigna integral y actualizada de las niñas niños y adolescentes en acogimiento mediante la aplicación del módulo de derecho a vivir en familia el ministerio de justicia y transparencia institucional deberá promover la reforma normativa para incorporar el procedimiento de visitas y sumario para la reintegración familiar asimismo se debe desarrollar e implementar políticas y planes y programas a nivel nacional departamental y municipal para el fortalecimiento familiar las entidades de protección deben establecer y aplicar protocolos y lineamientos para la reintegración familiar los municipios deben realizar acciones de seguimiento y coordinación interinstitucional para involucrarse en el proceso de visitas y reintegración familiar las gobernaciones y municipios deben fortalecer la institucionalidad con personal suficiente y especializado para finalizar nuevamente quiero agradecer la posibilidad de que podamos compartir este espacio de reflexión a través de este informe nosotros como Defensoría del Pueblo además de emitir este tercer informe que es una secuencia lógica de las dos anteriores del 2017 y del 2019 con énfasis en las visitas y la posibilidad de integración familiar vamos a hacer vamos a continuar con el seguimiento a las recomendaciones defensoriales pero es importante tener el concepto básico de que este es un emprendimiento en que todas todos estamos obligados a hacer un acompañamiento a estas recomendaciones identificadas la problemática y las insuficiencias que acabamos de ver en los diferentes niveles de la institucionalidad ya sea nacional departamental o municipal lo hemos dicho permanentemente este emprendimiento no es solamente de la defensoría del pueblo es un emprendimiento de absolutamente todas y todos porque al final todos todos somos defensores del pueblo muchísimas gracias agradecemos agradecemos las palabras y la presentación del informe defensorial a cargo del defensor del pueblo el doctor pedro francisco callizaya aro con eso vamos a dar por concluido la presentación del informe defensorial y vamos a invitarles por favor a que puedan acompañarnos a la parte posterior para tener un refrigerio gracias